¿Te imaginas terminar dentro de una ballena como Pinocho o Jonás? Sí, sí, ya sabemos que parece sacado de una película de fantasía, pero aunque no lo creas, pasó en realidad y las víctimas vivieron para contarlo. En un video que se viralizó en redes sociales se puede observar a dos mujeres a bordo de un kayak. Todo parece muy tranquilo hasta que una ballena apareció de forma inesperada y abrió su boca para comérselas. Afortunadamente pudieron escapar gracias a que un fragmento del kayak impidió que el cetáceo pudiera cerrar su boca por completo. Este increíble hecho ocurrió en la costa de California. Las sobrevivientes no sufrieron lesiones y fueron atendidas tras lo que se puede considerar como el mayor susto de sus vidas. Algunos expertos señalan que podría ser imposible que una ballena coma humanos, ya que su garganta es muy pequeña por lo que solo puede devorar peces chicos.